Bueno, creo que es muy conveniente de que cuando una institución o un grupo de instituciones interviene en un territorio, me refiero a una comunidad, un municipio, las propuestas de trabajo sean de atención a las necesidades de las familias. Por lo regular, muchas instituciones llevamos ofertas a las comunidades, lo cual se traduce en baja aceptación de lo que nosotros llevamos hacia las familias. Acá en el municipio de Conhuaco, a través de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria, se está iniciando un proceso de identificación de los problemas que afectan la seguridad alimentaria en las familias. Con esta identificación de los problemas, lo que pretendemos es hacer planes de trabajo que busquen resolver esos problemas. Por ejemplo, acá en el municipio de Conhuaco hemos identificado que uno de los problemas que afecta la seguridad alimentaria es la baja aplicación de prácticas de higiene. Las familias no preparan adecuadamente los alimentos, las condiciones en las que viven no son las más adecuadas. Entonces necesitamos identificar cuáles son las causas de eso, de por qué las familias no aplican buenas prácticas de higiene y dirigir nuestra intervención, posiblemente sean problemas de educación, posiblemente sean cuestiones sociales. Entonces nuestras acciones como Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria van a estar dirigidas a promover el cambio en las familias. Yo creo que en una intervención que se haga en un territorio debe de iniciar por identificar los problemas. Hay diversas herramientas de identificación de los problemas en las familias. Acá con las que vamos a trabajar, pensando en que es una herramienta de fácil manejo para cualquier técnico, son los árboles de problemas. Desde ahí donde luego vamos a sacar los planes comunitarios. Bien.